El Hospital de Niños sigue avanzando, esta obra que fue muy bien explicitada por la directora viene a cumplir un rol muy importante, hospital que es reconocido no solo a nivel nacional sino internacional, por eso yo destacaba el compromiso de las tres patas fundamentales que tiene el hospital, que es una conducción, una dirección, el trabajo y la vocación de los profesionales de la salud, el sector paramédico, enfermeros, administrativos, choferes y la cooperadora, y creo que ese trabajo coordinado con el acompañamiento del Estado hace que hoy tengamos una salud pública en corriente muy buena. ¿Está conforme entonces cómo está el sistema aquí en un área que es muy sensible fundamentalmente a la cuestión pediatría? Por supuesto, hay que seguir invirtiendo, el deseo de uno es siempre que esté lo mejor posible, los recursos hay que destinarlos de la mejor manera, administrarlos como corresponde, pero hay que seguir invirtiendo. Tenemos hospitales nuevos, otros en construcción, Virasoro, Santo Tomé, Alvear, La Cruz, Paseos Libres, Cruz Ucuatía, Santo Tomé, Sauce, Montecasero, por dejar mención alguna, Goya, Mercedes, muchos centros de salud educados en zonas rurales, muchos CAPS, así que realmente, y los recursos humanos, porque por ahí indudablemente en algunos lugares son críticos, pero eso ya depende de otra cuestión. El aporte nacional, 340 millones ha dicho el Ministro que hay inversión, la mitad lo pone la provincia y la mitad la nación. Más allá del aporte de la nación y lo que aporte la provincia, lo que hay que tener en cuenta es la política de salud, y en ese sentido el 85% prácticamente de la población de corrientes hoy se atiende en los centros de salud pública, es decir que la demanda va en aumento y bueno, la inversión es cada vez mayor. Gracias.